Que fue lo que me diste a beber, amor, que solo tengo sed de ti Si tanto te complace verme sufrir, aquí están mis manos Lávarme los clavos, pero vuelve a mí ¿Qué fue lo que me diste de beber, que solo tengo sed, pero de verte? Que tanto te visite, comprende, que es mejor no nacer, que vivir sin tenerte Yo sé lo que se siente, cuando te dejan solo, y el mundo con su oro es suficiente Abre de par en par mi corazón, por segundo día el amor volvió a mi puerto Lento, muy lento y suave, quiero tocar Lento, hasta que sientas que alcanzas la luna Quiero provocarte hasta llevarte a la cama, quiero consumirte sin que quede nada de ti Quiero andar tu cuerpo, sin que me cohibas, déjame yo solo quiero amarte Ven que se acaba la noche, y no quiero quedarme con las ganas Si es prohibido o no, lo hablamos mañana, ven que me mata la espera Hagamos el amor, pero sin descanso, gastemos estas horas Tú amándome y yo amándote Si estoy de nuevo aquí, es porque te amo Can you give me another chance, no me vayas a ignorar Al menos Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Si te vas Si te vas Llévame contigo No me dejes solo En este cuarto oscuro me da miedo estar sin ti Aquí no existe la luz Aquí no existe la luz Si tú te vas Las estrellas no brillarán en las noches Ni la luna podrá salir Llévame contigo No me dejes solo No me dejes solo Mírame 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 Estoy llorando Porque te vas No te vayas No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de piedad Si te vas Te curo que me quito la vida No te vayas No te vayas Por favor No me dejes de piedad Si te vas Te curo que me quito la vida Mírame Explícale tus palabras Para que no vieras Tenga solución Dile Que mi eingastada Y mi par de reyes Son cosas de hoy Háblale de mi persona, dile que yo tengo buena educación Porque ellos se encuentran raros, ay mira la forma de mi pantalón Dile que te amo